No pasa nada, sin todos los peores se van con más atrás Siempre venimos, somos los soldados de la ciudad Vamos, 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 vamos a la gente rechaz No pasa nada, sin todos los peores se van con más atrás Siempre venimos, somos los soldados de la ciudad Vamos, 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 vamos a la gente rechaz No pasa nada, sin todos los peores se van con más atrás